Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Hora del Cuento. Aquí estamos, en Cuentos bajo el sauce, para una nueva sesión acompañándolos y acompañándolas en esta cuarentena. Sus orejas son mías y mis orejas se van a caer al suelo si mi boca les miente una sola vez. Entonces, él, después de sobrepasar sus treinta y tres miedos, por fin se acercó a ella y le dijo Hola, y ella le respondió, hola. Él, después de sobrepasar sus treinta y tres miedos y medio, por fin se acercó a ella y le dijo ¿Cómo estás? Y ella le respondió, bien, ¿y tú? Él, después de sobrepasar sus treinta y cuatro miedos, sacó de atrás de su espalda un paquete de palomitas de maíz, se le acercó a ella y le dijo ¿Quieres? Y ella metió la mano dentro del paquete de palomitas de maíz y justo cuando se iba a llevar la palomita a la boca, él lo pensó tan fuerte que lo dijo Espero que se haya dado cuenta que esa palomita era una palomita mensajera. Primera historia de amor, vamos a ir con la segunda. El lunes, ella llegó a la sala de clases, abrió la puerta y sobre su banco, ahí había un avioncito de papel. Miró por atrás de su hombro y vio que justito atrás estaba él y le dijo ¡Gracias! El martes, ella abrió la puerta de la sala de clases y ¡Ah! Y vio que sobre su banco habían dos avioncitos de papel. Miró por arriba de su hombro y miró por arriba de su hombro y justito atrás estaba él y le dijo ¡Gracias! ¡Gracias! Porque eran dos. El miércoles, ella abrió la puerta de la sala de clases y ¡Ah! vio que sobre su banco habían tres avioncitos de papel. Tomó uno tomó otro y a él no le dijo nada. El viernes, ella abrió la puerta de la sala de clases y ¡Ah! Y vio que sobre su banco habían imagínense cuántos habían habían veinticinco avioncitos de papel. Ella vio los avioncitos se dio vuelta lo miró a él y le dijo ¡Pero por qué! ¿Por qué me haces tantos avioncitos de papel? Uno, dos, tres ya cinco está bien pero ¿Qué quieres que haga con veinticinco avioncitos de papel? Explícame por qué me haces tantos avioncitos de papel. Y él la miró a los ojos y le dijo lo que pasa es que tú para mí eres mi cielo. Segunda historia de amor y vamos por la tercera. Ellos eran así. Pequeñitos tenían como cuatro años. Estaban en pre-kinder y ese año el profesor de música cuando llegaba a la sala trataba de enseñarles canciones de hacer una clase de música y no podía. Veía un montón de chiquititos y chiquititas que corrían por todas partes y no sabía qué hacer. Así que pensó voy a escuchar voy a observar y voy a mirar qué es lo que está pasando y con eso vamos a escribir y a crear canciones. y así lo hizo y se dio cuenta que cada vez que él decía niños, niñas vamos a hacer una ronda él corría desde el fondo de la sala y venía justito al lado de ella y le tomaba la mano. Cuando el profesor decía ponerse de a dos él corría desde el fondo de la sala y venía corriendo corriendo y se ponía justito al lado de ella y le tomaba la mano. Y los días que decía hoy vamos a compartir la colación él corría desde el fondo de la sala y se ponía justito frente a ella y le daba toda todita su colación. Y esta pequeña historia de amor a este profesor de música le pareció tan bonita que la transformó en una canción desesperada. En mi casa son todos deportistas mi abuelita juega al básquet mi papá practica natación mi hermanita juega al fútbol mi mamá levanta pesas pero yo no pero yo no porque estoy enamorado y ahí todos y todas hacemos un suspiro grande grande no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi li li en mi casa están todos ocupados les gusta mirar la tele o leer en el sillón yo me paso el día panza arriba rascándome el ombligo mirando pajaritos ya no juego a la pelota porque estoy enamorado y ahí todos y todas hacemos un suspiro grande grande ay ay li li no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi li li estas tres historias de amor con esta canción desesperada les voy a contar que las dos primeras son de un escritor colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño y la última es una versión que yo hice a partir de esta es canción li li de Luis Pecetti y lo que él contaba era totalmente cierto que le pasaba esto que iba a hacer clases no podía hacerlas y por eso empezó a escribir canciones para niños y niñas y ahora nos vamos a ir muy pero muy lejos de aquí tan lejos que nos vamos a ir al norte del mundo al hemisferio norte y arriba donde hay un país donde casi todo el año todo el suelo está cubierto de nieve donde casi todo el año es de noche ahí en ese país del norte en Noruega en medio del campo hay una pequeña casita una casita chiquitita una casita pobre donde vive un papá una mamá y un pequeño hijo y el hijo siempre está ahí sentado en la puerta de su casa tirando piedras a la nieve esta familia tiene una sola riqueza que es una vaca bucola y bucola la vaca este día está allá al fondo del campo pariendo el papá y la mamá van y salen y entran de la casa tratando de que todo resulte bien porque un ternero ayudaría mucho en esta casa y ahí van y el niño está ahí sentado en la puerta de su casa tirando piedras en la nieve y de repente viene que viene su mamá y que viene con el ternerito todo derropado y calientito habían hecho un gran fuego dentro de la casa y lo pusieron ahí y luego salieron corriendo a ver a la vaca y escuchaba el niño que gritaban bucola bucola y no se oía nada en eso llegaron el papá y la mamá se pusieron frente a él y le dijeron has visto bucola viste pasar a la vaca la mamá entró a la casa el papá tomó al niño lo levantó y le dijo irás por la vaca y no volverás hasta que vuelvas con ella la mamá llegó con una pequeña mochila se la puso sobre la espalda al niño le dieron un pequeño empujoncito y se fue por el único camino que conducía hasta la casa caminando y avanzando el niño avanzaba en este camino y llamaba a su vaca bucola 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 y la vaca y la vaca le respondía y el niño avanzaba hacia ese lugar desde donde venía el sonido bucola 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 y la vaca le respondía y caminó y tanto y tanto y tanto fue lo que caminó por el único camino que llegaba hasta su casa que llegó hasta el final del mundo y ahí en el final del mundo se sentó al borde de un gran abismo y la llamó bucola bucola y la escuchó la vaca le respondía justito abajo abajo ahí estaba atrapada en una cueva el niño no lo pensó ni una ni dos veces sacó de la mochila una cuerdita que había metido ahí su mamá la tiró enganchó a la vaca y tiró con tanta fuerza la sacó claro que sí agarró su vaca amarrada con la cuerda y se fue caminando por el único camino que llegaba hasta su casa devolviéndose feliz porque ahí tenía su vaquita iba feliz el niño de vuelta a la casa cuando ya había avanzado un buen tramo que vio una sombra una sombra que estaba justo que se proyectaba justito delante de él la sombra de una trola yo no sé si ustedes conocen a los troll los troll son unos personajes que viven allá por suerte no viven acá enormes algunos otros pequeños cabezas gigantes algunos tienen un ojo justo aquí al medio de la frente otros tienen dos y otros tienen tres son la verdad no muy bonitos más bien feos gigantes y la verdad es que no son muy inteligentes y que huelen fatal y ahí tenía al niño justito atrás de él a una trola que lo miraba y le decía esa vaca es nuestra así que me la vas a dar y el niño se echó a correr y empezó a correr y le decía a su vaquita bucola bucola que vamos a hacer y la vaca le habló claro porque los cuentos las vacas hablan y le dijo tira un pelo un pelo negro de mi cola por lo delante de mi hocico sopla tres veces y verás lo que verás y el niño sacó un pelo negro de la cola de la vaca lo puso delante del hocico de la vaca y sopló y en ese momento el pelo empezó a caer y se escuchó la voz de la vaca que decía pelito pelito negro de mi cola haz que detrás nuestro aparezca un río tan grande que son las aves que saben volar lo podrán cruzar y justo en ese momento atrás de ellos aparece un río tan 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 grande y del otro lado estaba la trola que cuando vio este río enorme se dio vuelta y dijo hermana trae el toro claro y más allá bien al fondo había una trola exactamente igual a la pequeña a la primera pero más pequeña y llegó al rato con un enorme toro negro la trola grande agarró la cabeza del toro negro y la metió dentro del agua y le dijo bebe y el toro bebió bebió y bebió toda el agua del río y cuando había terminado la trola grande la trola chica y el toro los tres partieron corriendo atravesando el río completamente seco y se fueron por ese pequeño caminito ese caminito que estaba justito ahí delante y que los llevaba hasta la casa del niño y el niño avanzaba 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 y cuando nuevamente sintió los pasos enormes de la trola grande de la trola chica y el toro le dijo vaquita vaquita bucola que vamos a hacer ahora y la vaca le dijo tira un pelo tira un pelo negro de mi cola ponlo delante de mi hociclo sopla tres veces y verás lo que verás y así lo hizo el niño mientras tanto el pelo iba cayendo se escuchaba la voz de la vaca que decía pelito pelito negro de mi cola haz que detrás nuestro aparezca un incendio tan grande que solamente las aves que saben volar lo podrán cruzar y en ese momento atrás de ellos aparece un incendio unas llamas tan grandes y del otro lado estaba la trola grande la trola chica y la trola grande le dijo trae de nuevo al toro que se había quedado atrás de un árbol descansando agarraron al toro lo pusieron delante del incendio y la trola grande le dijo bebe toda esa agua que te bebiste escúpela aquí en el fuego y el toro escupió escupió y escupió toda el agua del río que se había tomado y poco a poco el incendio se fue apagando y la trola grande la trola chica y el toro pudieron avanzar y esta vez se habían demorado demasiado y veían al niño adelante como un puntito en el horizonte entonces la trola grande se subió sobre el toro agarró a la trola chica que la abrazó por atrás y ahí se fueron arriba del toro a todo el galope avanzando y avanzando y cuando el niño vio que nuevamente escuchaba esta vez el galope del toro no le dijo nada a la vaca tiró un pelo negro de su cola lo puso delante del hocico de la vaca y sopló tres veces y se escuchó pelito pelito negro de mi cola haz que detrás nuestro aparezca una montaña tan grande y tan lisa que solamente las aves que saben volar la podrán cruzar y atrás de ellos apareció una montaña enorme y lisa y cuando la trola grande llegó y vio esta tremenda montaña le dijo a la trola chica trae el taladro del padre y la trola chica corrió y corrió y corrió y corrió hasta la cueva donde viven los trolls y volvió con un taladro de troll y la trola grande se instaló con el taladro y perforó y perforó y perforó hasta que del otro lado se hizo un gran un enorme agujero entre medio de las rocas la trola grande esperó que su hermana le hiciera un pisito para poder subirse se subió y pasó un brazo y el otro brazo y la cabeza y cuando quería pasar el pecho no podía la trola chica que se daba cuenta de eso se levantó un poco más se dio impulso y del poto de la trola la empezó a empujar y cuando se dio cuenta que del otro lado seguía sin haber ningún movimiento agarró las piernas de la trola y pero tampoco pasaba nada y en ese momento cuando la trola grande empezaba a enojarse apareció un rayo de sol el primer rayo de sol de la primavera y cuando un rayo de sol toca un troll el troll inmediatamente se convierte en piedra y eso fue lo que les pasó a la trola grande y a la trola chica yo no he ido a Noruega pero si alguna vez ustedes van dicen que por el único caminito que llega hasta el final del mundo hay una gran montaña una montaña lisa donde solamente las aves que saben volar pueden pasar y que ahí en esa piedra hacia adelante se ve como un brazo otro brazo y una cabeza de trola y que atrás se ve un poto bien gordo y una trola chica que está agarrándose de las piernas de su hermana quien sabe tendremos que irnos viajando para poder verlo y el niño el niño volvió a su casa volvió a su casa con su vaquita bucola y el papá y la mamá cuando lo vieron llegar con la vaca estaban tan contentos que por primera vez le dieron un gran beso y un enorme abrazo esta es una historia tradicional de Noruega y desde allá desde lejos nos vamos a venir aquí sí aquí a la región del Maule aquí en la región del Maule han llegado muchísimas personas y aquí vive una persona que viene de lejos que es catalán y este amigo escribió una historia y me la regaló para que yo se las pueda contar ella también venía de lejos se sentía extranjera había llegado recién a un país que no conocía y en ese país todo era distinto las calles eran distintas las casas tenían colores distintos las comidas eran distintas las personas hablaban de manera distinta aunque hablaban su mismo idioma y ella ella se sentía distinta igual siempre se habría sentido un poco distinta ella desde el día que nació porque se sentía la última en todo desde chica se sentía un poco fome la verdad así como sin importancia ella la Z siempre al final del abecedario la última de las letras en cambio la A la A de las primeras la A adelante la A la A que casi todas las palabras lindas son las que se escriben con A como amor como alegría como amabilidad como amistad como A A A A A la A siempre están las mejores palabras está en mamá está en papá y seguro que ustedes se saben un montón de otras palabras con A en cambio la Z a la Z solamente le tocan palabras fomes zanahoria zapallo zapato zapatilla y lo peor de todo es que incluso en esa zona la excepción porque está adelante pero la mayoría de las veces está al final perdiz lombriz ¿quién usa la palabra perdiz la palabra lombriz? y eso no es todo la Z se molesta cada vez que la ponen donde no va claro porque en vez de poner sapo lo ponen con Z y no y va la S o a veces escondida y ahí ponen a la Z y la Z no va va la S y así le pasa a la Z todo el tiempo se encuentra que es solamente tres líneas atravesadas una vez fue disfrazada a una fiesta de disfraces y ganó el premio claro odio porque iba de S sinuosa como una serpiente así iba disfrazada y nadie la reconoció y ahí estaba la Z pensando en todo esto en su nuevo hogar que era esta biblioteca de este país extranjero triste y con la cara larga que le llegaba hasta el suelo y justito al frente estaba la U la U su única amiga que la miraba y la U estaba ahí con su panza redondeada pensando que triste que la Z se sienta así se sienta tan sola tan triste ya sé ya sé dijo la U le vamos a hacer una fiesta una fiesta sorpresa a la Z así que fue a tocarle el hombro a la Z y le dijo Z te veo muy triste mañana nos vamos a juntar a leer historias que yo sé que eso a ti te encanta sobre todo las leyendas sobre todo las del zorro así que te doy cita a las 4 de la tarde ahí en el rincón de mitos y leyendas infantiles y la U se fue por donde mismo había llegado a preparar la fiesta tenía que invitar invitó a todas las letras del abecedario sin que le faltaba ninguna invitó a los puntos de exclamación punto aparte punto seguido coma punto y coma a todos los signos los invitó los más felices los de exclamación invitó también a las olvidadas alfa y omega uy unas letras que ya casi nadie conoce y también invitó a los más más populares arrobas es la más popular de todas seguro que ustedes la conocen hashtag hashtag era súper esperada en la fiesta ahí estaban todas las letras adentro de este rincón de mitos y leyendas esperando a la Z ahí estaban todas y la U llegó y la Z también estaba ahí en la puerta de ese rincón antes de abrirla dale le dijo la U abre la puerta Z para que vamos a leer unas historias cuando la Z se asomó y abrió la puerta todas las letras los signos los puntos gritaron ¡sorpresa! claro porque era la fiesta sorpresa de la Z la Z no lo podía creer ahí estaba lleno 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 de amigas se encendieron las luces y apareció esta letra ahí saltando la F y más atrasito bailando venía la E E E E E E que traía de su mano a la L L L L y saltando al fondo con un gran sombrero la sí esa misma la I y la I agarró de la mano a la Z y la trajo y entre todas formaron la palabra feliz y así se sentía la Z totalmente feliz en ese momento las luces de la fiesta empezaron a girar y todo el mundo se puso a bailar con la Z al medio haciendo unos pasos así llenos de líneas porque así era la Z hasta que de repente todo se apagó se prendió un solo foco y la U agarró el micrófono y dijo Z esta fiesta es para ti para que nunca más te sientas triste ni sola porque cada letra y cada uno y cada una tiene lo suyo imagínate la I tan chica tan flacuchenta no tiene nada que envidiarle a la U redonda sabrosa llena de de sabor y de baile o a la S sinuosa simpática serpentina y la L larga larga no tiene nada que envidiarle a la R a la R así cada una va aportando con lo suyo para que podamos escribir lindas palabras y tú Z imagínate si no estuvieras no podríamos escribir la palabra feliz y además te tenemos un regalo un regalo de bienvenida a esta biblioteca y le acercaron su regalo y cuando la Z lo abrió era un yoki un yoki con la Z de el zorro que era el personaje favorito de la Z y ahí la Z se puso en medio de todos agarró el micrófono y dijo gracias claro porque estaba muy feliz la Z y dijo que gracias por esta fiesta porque de verdad ahora sí que se sentía feliz como una lombriz esta historia se llama entre letras anda el juego y está escrita por Isaac Rabedjat que es un abogado pero que vive aquí en la ciudad de Talca y que me regaló esta historia para que yo se las pudiera contar a ustedes ya de modemás de modemás ya de modemás demasiado ya de modemás con silampleve ya de modemás con te quiero ya de modemás se decutó que te matan en silencio hay palabras hay palabras hay montones y montones de palabras hay palabras como si llovieran palabras hay palabras como te quiero hay palabras que te matan en silencio y con todas estas palabras y estas historias las vamos a guardar en nuestro corazón para que otro día las volvamos a contar que tengan un lindo día y felices cuentos que te matan y de modemás de modemás las volvamos y las volvamos a y y y y Gracias por ver el video.